Adriano, y aparte de ese video, que la gente yo lo vi, está bastante chévere. ¿Cuál otro dices más? Este video me encanta. Verdes, es que, mira, les voy a ser honesto. A mí realmente sí me gustan los... Bueno, yo estaba preguntando a Kevin. Ah, ok. No es cierto, no es cierto. O sea, les voy a ser la neta honesto. A mí realmente, a mí lo que me gusta grabar son reportajes, güey. Como por ejemplo, el de las momias de Santa Elena. Ah, muy chido, muy chido. El de la catedral vi hace poco, ¿eh? Oye, pero sí, sinceramente, ese tipo de contenido, ¿cuántas reproducciones te genera? Son los que tienen más vistas de eso. ¿En serio? Muy interesante. Los reportajes son los que... Hay que cambiar por un chito. Por ese comentario de la catedral, eso estaría muy interesante, pero no te dan permiso. Yo ya lo pregunté una vez. Ah, sí, no te dan permiso. No te dejan entrar con la cámara. Te puedes entrar, pero con la cámara no te dejan. Permiso, no te metes. ¿Qué te saquen así arrestado? O por ejemplo... Hermanos, estamos pensando. Más de nuevo, es famoso. A las calacumas de París, ¿ya lo viste? Ah, está expreso, ¿eh? Ah, sí. Otro video muy bueno, la verdad, es el de los extraterrestres. Ah, ese ya me invito a ese cabrón. Ah, el de Nolo. Ah, el de Nolo. Ese yo considero que es mi mejor video. GPI. Gracias por ilusionarme. GPI, padrino, GPI. GPI, vaya bien. No pudiste ir ese día. ¿Ah, sí se dice? Está bien enfermo. ¿Tú se lo viste? Con unos... Con unos Kevins. Con unos Kevins. Con unos Kevins. Con unos Kevins. No, no, no. No es cierto. Vamos a volver a cambiar a Robin. Va. No te he hecho así de puros. ¿Qué es mi mejor video? El de Nolo. No es cierto, porque yo grabo. Ese no lo he visto. De verdad que creo que ese es mi mejor video. Ese es el top 3. Va. Sí. Ese es tremendo. ¿Pero qué investigaste ahí? ¿Averiguaste algo? ¿Sabes cómo se llamó el video? El día que corté a Kevin. El día... Y tuvo más visitas, ¿no? Sí, tuvo más visitas. Eso decía que tuve que llega el millón por primera vez. Sin el Kevin. Y la gente pregunta, ¿y dónde está Kevin? Ah, sí lo preguntan, ¿podríamos? Sí, sí lo preguntan. Sí lo preguntan. Ese es el que lo pregunta soy yo. Ese es fan de Kevin. De Yucatán no es todo, dice. Eso es de Kevin. Dice, normalmente las visitas son de un millón cuando sea de Kevin. Dice, cuando sea de Kevin son de tres, cuatro. Son de cien. Son de cien. Ah, la maldición del Kevin. Es la maldición del Kevin. Oye, y hay un tema que a mí me llama mucho la atención. No sé cómo lo ves, Charlie. Tú que te dedicas igual a hacer contenido, pues algo similar o entre ustedes que hacen como que viajes y todo esto. Creen que aquí en Yucatán, los creadores de contenido digital, claro que ya está como que de moda, ¿no? Si no, vean, así que el pack está de moda hacer podcast. Claro. Oigan, ¿por qué es más tardado el avance de un influencer, un creador de contenido acá en Yucatán que en cualquier otra parte del país? En el centro, en el norte. Aquí como que entre nosotros a veces nos echamos tierra. Demasiado. No me refiero entre nosotros, sino en general a veces. Pues yo creo que por eso, ¿no? Porque pues en la misma comunidad no se apoya. ¿No crees? Ah, sí, padrino. Ah, es que te corten con la colaboración. Pero como que el público yucateco como que... O sea, lo ve así, están chavos, ¿no? Les falta. Ah, sigan creciendo. No, Luisito comunica, no lo voy a ver. No, yo creo que... Yo la verdad, yo creo que es por la ubicación geográfica. Por cierto, viste que en uno de tus comentarios... Yo también reviso los comentarios de la gente que sigo. Ajá. Alguien te comentó... Eres un copión de Luisito comunica, que no sé qué. No, manches. Vaya, te defendí, padrino. Es que la neta... Defenderte. Si les soy honesto, yo no leo mis comentarios. A veces hay mucho gel, ¿no? No, güey. Al principio, sí, como que cuando estás iniciando, dices... Verdes, no llegó a tantos comentarios como este que tienes que comparar. Pero últimamente yo ya no me enfoco viendo los comentarios. Por ejemplo, yo veo en TikTok que el público es muy tóxico, güey. De que se te viraliza un video y te están diciendo... No, oye, ¿por qué hablas así? Pues la verdad es que a mí me vale. O sea, yo subo mis videos, me gusta. Y pues está chido. Ah, es algo que te gusta. Y es como un hobby y se queda ahí para la posteridad. No, yo no le respondo a nadie, la verdad. Ahora ya no le respondo a nadie. Y tú, Puro, tú ves tus comentarios, tú sabes, ¿no? Sí, sí los leo. Sí los leo. Hubo una... Solo una vez me dijeron hate. Solo una vez. Sí. Sí. Él sí lo leía. A mí siempre me metieron hate. Y siempre tus videos más vistos van a ser los que tienen más hate. Sí, eso sí. No manches. Así muchísimo hate. Y por envidia. Yo creo que es la envidia. Que piensen a comentar. Es normal, o sea, a ver, le prestas más atención al comentario malo que al bueno. Claro. Pero así es... Y ¿sabes qué es lo más cagado de nosotros en los videos? Que siempre hay un, ¿cómo se llama? Hay un... O sea, hay un pulgar abajo en nuestros videos. Solo uno. ¿Quién sabe por qué? Hay alguna persona que... Hay una persona... Tienen muchos... Vamos a hacer el desbalance. Soy yo. La neta, la neta soy yo el que da el dislike. Soy yo. La neta. Oye, yo... Yo menos, ¿no? O sea, o sin... A nosotros es que nos pasó una ocasión. Ni siquiera se había publicado el video. Ya tiene un dislike. Oye, sí. También fui yo. Es neta eso que dice Purushita. Me he emocionado. Me metimos toda la caña a este video. Sí, yo le puedo dar que lo bajoneas. Voy a ver, Mac, ¿cuántos ya guardaron el video para ver? Ajá. Un dislike. ¿Sí? Un muchacho, un saludo. Un muchacho, un dislike. Ni saben de qué va a tratar ellos. Un dislike. Oye, tiene razón. Ni saben de qué trata a veces el tema del video. Y eso ya le pusieron dislike. Sí, sí. Ya le pusieron en un comentario. Para decirle, ¿qué estás haciendo ahí? Y eso es el miedo a los autores, las personas, ¿no? O sea... Y resulta, la mayoría de las veces, que sí. Porque normalmente es gente que a lo mejor hace contenido también. Que a lo mejor te ve como competencia. Igual gente, mi Dios. Gente, yo veo mucha envidia. Pero yo digo, no que no deberíamos vernos como competencia, sino como apoyarnos unos a otros, ¿no? Como está haciendo ahorita Rofer y Kevin. Rofer y Kevin, gracias por venir. Gracias por venir, padrinos. Gracias, la verdad, por su apoyo. Gracias a ustedes, güey. La neta sí. La neta es que no los invitamos. La neta le pagamos. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, ven a grabar, no hace falta gente. Ni veros, ni veros, no. Aquí entrevistamos. Ah, hay un tal Rofer y Kevin. Esos dos agarrados de la madre, que están pasando. Ah, sí, la neta. Pero pues la neta, muchas gracias por invitarnos. No, ustedes. No, el placer es para nosotros, más que nada. Gracias. Para la próxima, o sea, ¿qué invitan? No sé, unas hamburguesas o algo así, ¿no? ¿Qué quieres, Kevin? No, no, no. No puedo hacer mi tapa. No puedo hacer mi tapa. ¿Qué quieras hamburguesas? No, porque yo entendí que las hamburguesas y el 10% de qué. Oye, Rofer, y... Perdón que te disculpe aquí, vos, es que te moleste, dime. Si todo me interrumpió, te vas a disculpar. No, 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 no. Es que iba a decir, quiero unas hamburguesas y el 10% de lo que genera el video. Oye, es neta eso. No, 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 que yo lo haya pedido. Hay gente que sí lo pide. Sí, lo pido, manches, ¿no? Sí, yo como hasta la parte de Rofer y no sé qué nada. No, de ti no lo duro, de ti no lo duro. No, manches.